Yo quiero presentar a mi hermano, músico Yo no quiero que me digan que tengo que pagar y adorar Porque yo no tengo motivo para esta adoración A mi me dicen que si te adoro Se callen las tinieblas y las murallas se caen Y si yo sigo aquí adorando Tender la potestad para decirle Seni que soy libre en la mí me rescato Soy libre en la mí me libero Por eso sigo marchando y no tengo por qué mirar atrás ¿Cuánto soy libre? Soy libre en la mí me rescato Soy libre en la mí me libero Por eso sigo marchando y no tengo porqué mirar atrás Oh, 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 oh. Libre, 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 libre. Oh, 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 oh. Libre, libre, libre. Porque si tú eres libre para mí, levántame la mano y todos juntos adorando en soberano. Aquí no hay tristeza y si estás atado cadenas se rompen con Cristo a tu lado. En tus manos está la victoria, a Cristo se adora la gloria Murallas se caen, el fuego desciende Que soy libre, él a mí me rescató Soy libre, él a mí me liberó Por eso sigo marchando y no tengo por qué mirar atrás Soy libre, él a mí me rescató Soy libre, él a mí me liberó Por eso sigo marchando y no tengo por qué mirar atrás Con las manos en el aire Sube, 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 sube Libre, 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 libre Libre, libre, libre ¿Dónde están los que se declaran libres en el nombre de Jesús? Oye, que se escuche fuerte un grito de jubilado Que soy libre En la cruz del Carvalho entregó tus pecados, puedes adorar Soy libre Él te ha dado vida nueva, el pasado es pasado y no vuelvas para atrás Soy libre Ajá, todo es posible con él, simplemente tienes que creer Soy libre Levanten sus manos y junto con Cristo vamos a vencer Que soy libre, él a mí me rescató Soy libre, él a mí me liberó Por eso sigo marchando y no tengo por qué mirar atrás Y ya no tengo por qué mirar atrás Soy libre, él a mí me rescató Soy libre, él a mí me liberó Por eso sigo marchando y no tengo por qué mirar atrás Y con el grito Y con la mano seré el rey de Jesús Eso Yo soy libre Yo soy libre Libre, 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 libre Declarate libre en el nombre de Jesús Todos los días de tu vida